y saludamos amigos nuestros a nuestros grandes amigos de la radio internacional singale aquí desde la alcaldía de Tlalpan un servidor y amigo de ustedes Enrique Gil para ellos va justamente este encuentro super estelar y para ello lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo nuestros amigos